El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró la rehabilitación de los inmuebles históricos El Portalillo y El Exospicio, con una inversión de 66 millones 268 mil pesos. El mandatario estatal, en compañía del subsecretario de Turismo Federal, Carlos Joaquín González, destacó la prioridad de mantener a Puebla como un destino turístico, nacional e internacional. Se invirtieron 40 millones 507 mil pesos y yo creo que lo más importante que podíamos hacer para transmitir lo relevante de este hecho es ver las fotografías de cómo estaba esto hace un año y cómo estaba. El que le vamos a dar vida, hoy tenemos una plaza, una plaza con vocación turística. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.